Sujetos fuertemente armados rafaguearon un domicilio de la colonia Ampliación El Porvenir en la ciudad de Morelia. Las balas se hicieron blanco en un hombre de oficio zapatero, quien quedó muerto al interior del inmueble, indicaron las autoridades policiales. El atentado se registró la noche del miércoles anterior en una casa adaptada como negocio de reparación de calzado, esto en la calle Tulipán, entre las vialidades Malva y Vicente Riva Palacio. De acuerdo con unas personas, el ahora interfecto respondía al nombre de Juan de aproximadamente 40 años de edad. Se supo que unos vecinos escucharon varias detonaciones y avisaron al número de emergencias 911. Rápidamente hasta la mencionada dirección arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la víctima y delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Después, los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado, se constituyeron en el sitio y comenzaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio, informó para Red 113, Los Más Cervantes.